Hola, soy Ana Luciar Celuna, candidata a la presidencia municipal por el Partido Verde Coloquio. En esta cápsula conocerás la meta número 5, desarrollo social y económico. 1. Reconstrucción del tejido social. 2. Nuevas áreas de gestión integral. 3. Potenciar el turismo y el sector artesanal. 4. Impulso a emprendimientos juveniles. 5. Límites territoriales según el decreto de 1899. 6. Crecimiento urbano, ordenado y sustentable. Recuerda que te dejo el link para que puedas consultar más información. Este 2 de junio piensa, analiza y decide. Con Ana, San Pablo gana. Ana Lucía Arceluna, presidenta. Vota por el verde este 2 de junio. Porque con Ana, San Pablo gana.